Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Soy el Dr. Ramiro Ramírez Gutiérrez, especialista en traumatología, ortopedia, así como en columna vertebral y medicina regenerativa. Nos han preguntado, oye, antes de una cirugía, incluso después de una cirugía o simplemente como daño de una molestia en la columna, como es una hernia disco, un conducto lumbar estrecho, una vértebra deslizada, queda daño radicular. Es decir, el paciente queda con adormecido, adolorido, como algodonoso, lo que queda de un dolor. Eso se llaman disestesias, parestesias. Y lo más seguro es que mejoren a través del tiempo. Si queremos acelerar el tiempo, terapia física, suplementos alimenticios, principalmente lo que es vitamina B, cúrcuma y omega, son los que yo recomendaría más. A veces el ácido alfalipoico también pueden ayudar mucho a recuperar al nervio. Y cuando a pesar de eso no mejoran, podemos añadir péptidos. Los péptidos son factores ya propios de tejido de nervio para que el cuerpo haga al nervio más fácil. Es decir, le estás dando instrumentos al cuerpo para que se recupere más fácil. Se llaman péptidos, pueden ser de médula espinal o péptidos de cerebro. Y la última opción para que mejoren es aplicar ortobiológicos. Ortobiológicos principalmente lo que utilizamos es plasma rico, plasma pobre, exosomas o células madre. Esos son ya los factores directos que aplicamos para tratar de acelerar el proceso de que los nervios se recuperen. Las medicinas ayudan. Si me dicen, oye, ¿qué tanto? Yo creo que es buena fe más que otra cosa, pero lo que a veces dejamos es núcleos MP forte, que es una medicina de patente. Y los otros dos que utilizamos es gabapentina y pregabalina. Y a veces uno que se llama teoctacid, que es otro también medicamento de patente, que son antineuríticos. Es decir, tratan de ayudar al nervio a que se recupere. Pero hablando de factores naturales, suplementos, vitamina B, omega, cúrcuma y péptidos. Y si el paciente no mejora o queremos acelerar el proceso, la infiltración de ortobiológicos directos en el nervio aceleran ese proceso. No se le olvide darle like a este video, sigan nuestras redes, no dejen de cuidarse. Que la pasen bien. No se le olvide darle like a este video, sigan nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!